¿Estás con un ferretón o qué? Pues, habrá que salir con un ferrete No me lo puedo creer ¡Eeeey! ¡Gudiputa! ¡Eeeey! Oye, se me compré un coche, mira ¿Qué pasa, Abelino? ¿Vas a Rogelio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirad qué coche me compré ¿Qué tal? ¿Quieres un coche? Para las chabuelitas Para las chabuelitas, para clavar ahí o qué ¡Claro! ¿Os gusta o no? Está... está guapo Es de... es muy elegante Elegante, ¿entiendes? ¿Quieres probarlo? ¿Va bien o qué? Bueno, va de puta madre Javier, suena bien Hombre, y de puta madre y todo Suena trompeta Suena fenomenal Ángel, gracias por siempre Ah, entre meses antes del marido ¿Le pusiste a zapatilla o qué? Hombre, claro que le di zapatilla ¿Y cuánto coge? Pues los 200... bajada Un poco más... un poco más, yo creo No, 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 mal en recto Primera bajada, sigue por aquí Por ahí, por ahí, bueno Espera, no, voy a dar la vuelta A ver, uf, pero derrapa esto que ni queridos Claro, esto es para... bueno, para... ¿entiendes? Para vacilar un poco, ¿no? ¡Epa! Mira, de ferrete fácil esto, eh Se pilla los 200 en reta Hacia casa No creo, eh, tampoco sé mucho Sí, yo creo que sí Ahí está ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Tiendes! ¡210! ¡Yepa! ¡Está de puta madre! Me gusta tu traje ¡Ey! ¿Te gusta mi traje? Sí, pero el pelo es asqueroso ¿Qué pasa con mi pelo? A ver, ¿cuál te gusta? Te lo tienes que arreglar, joder ¿Y qué hago, joder? ¿Me pongo un degradado pico o qué? O un degradado sin pico Bueno, el pico me lo como yo, vale Me encanta a mí comer picos, vale Sí, a ver cuándo me dan un pico Sí, a ver a mí, joder El último pico que fue fue de una cabriña, vale, mi tía Lejor ya El último pico que comiste fue por la nariz, vale Bueno, eso fue ayer, vale Sí, vale Cuidado Pues... ¿Y qué pasó con los policías que iban ahí locos ya? Policías Dicen estos, me dicen Vamos a secuestrar a tres policías Vamos a matar a tres policías Sí Se ha calentado un poco, Rogelio Se ha calentado un poco, Rogelio Aaaaah Vale, vale, ok Aaaaah A ver, espérate un momento Sigue haciendo Aaaaah 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 ¿Qué pasa, jodis? Vale, ya está Ya está Vale, vale Vale, tontis Habrá que ir del dentista, a ver... Sí, a ver aquí los orificios A poner tu dentista nueva Sí, porque mira la foto que te hice el otro día, que cuidado, eh Vamos a abrir Mala señal, mal asunto A abrir la foto Me duele el toser de las agujetas que tengo, chat Dientes de sable Dientes de churrasco Vaya, dinatos guapas, eh, que le cu... Pareces un bulldog francés Cago en Cristo Sí, mira Javi Javi ¿Qué carayos más genial? Los tres de siempre están ahí Sí Los tres amigos Hasta que te saque uno, dos, dos, uno Ostia ¡Ay! Casi te saque uno Casi me sacas el diente izquierdo, jodis No, que son del antiguo, y se no caen ¿Qué vamos a hacer entonces? Que me linda, ¿no? Pues, gasolina, va Dos en el Jester y dos aquí, vale Estoy contigo Dos y dos, no Tres Dos y dos, tres, no Gasolina Uy, ¿qué tal la chavalita? Si rías tú Muy bien, yo estoy con Gia, la del Bado, que es mi chica ¿Con quién? La jefa del Bado ¿Desde cuándo estás tú con la jefa del Bado? Desde hace unos días Somos pareja ahora ¿Pero desde hace cuánto la conoces? Desde hace un mes O así Andábamos tonteando ¿Y le metiste el billete ya? Sí, billete, billetón y tornillo ¿Y qué tal? Eh, bien, bien, bien Eh, espera un momento Uy ¡Bizito! ¡Bale! Dos y dos, billetón ¿Qué es esa? La guía A ver, síguela Que no, no es Tenía el pelo blanco y era morenita No Ah, tu novia dices Qué guapa Estamos trabajando, joder, vale Sí, sí, vamos, vamos, sí, que me desoriento Que le veo el pompis Y pienso en tornillos Sí, claro Pues centrado Clavar, clavar y clavar Concentración Concentración camarón Y estos camarones Como nos siguen estos Hay que encontrar No, tengo ni idea ¿Dónde suena la policía? Ahí está, mira, subí para casa Conta la máscara, por si acaso Me calienta el pico, vale No, 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 no Deja la poli, deja la poli Que es imposible contra ellos A ver solo quiénes son Era un robo de casa 100% ¿Y cunde solo hablar con ellos? Me cunde ni tocarlos Porque es que ¿Te acuerdas cuando secuestré a Cortés? ¿La que sacaron? No Sacaron la de Dios Hombre, como una Navajo La secuestraste, no te jode Bueno, pero vino el helicóptero Y todo Yo creo que Melinda es el objetivo bueno Porque Melinda es la sobra de Cano ¿Quieres este coche? ¿Sí? Sí Es de pegado Tiene chofa, casi Tiene muy poca chofla Sí Este coche mola secuestrar Lo que pasa es que es muy barco a veces Sí, pero da igual No pasa nada Y un Ferrari Más que era fuera No la vamos a encontrar Me parece a mí Ya Y estos dos ¿Dónde están? Estén buscándolo Creo que buscándolo Vamos al U Sí, a ver O al otro O al de las citas Vamos al U Yo creo que ahí Siempre suele haber más gente Ya me estoy metiendo Hasta por mi puta madre ¿Vale? Sí Llama a estos Y pregúntales ¿Dónde andan? Un mensaje A ver Cuidado Un coche para el Bueno, no te quites la máscara Yo no quería hacerlo ¿Qué te parece? La situación La has buscado, hijo de puta ¿Pero lo he buscado de qué? Si estoy dando vueltas ¿Qué carajo dice? La máscara Sí, pero tú también la tenías Vale, pues parate Parate Y le dices ¿Qué pasa? Y te paran las llaves Vale, del vehículo Tenemos un rehén Tenemos un rehén Tenemos un rehén Párate un poco A ver, séñalo Tenemos a un rehén aquí A ver que yo lo vea Con ese creo que lo vi ayer En la vida real En la vida real Párate y que te diga Lo de las llaves Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo, vale Escucharos Nos van a coger Con el rey Deténganse, criminales Bájate en tres Los apuntes Vale, tres Dos Uno Ya Arriba las manos Arriba las manos Venga, va ¿Me tienes? Al coche Al coche Todos al coche Vamos, rapidito Rapidito, va Y soltando las pistolas Venga Al coche Al coche blanco Vamos Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilos Me sube el telco piloto Me sube la polla, va Vale Joder Vaya día de mierda, señor Hijos de puta ¿Me entiendes? Lo que te digo Y un puto movimiento Vale Las radios Y Vale, no se preocupe Las radios Los tarses Las porras Lo que tengáis A tomar por culo de aquí Vale, lo voy a tirar Por la ventana ¿De acuerdo? Tira, tira Para arriba No te voy viendo Porque me cago en yo ¿Sí? Vale, vale, vale A ver Vamos a A ver Agentes ¿Por qué nos disteis las luces? Pues porque vais sin luces Eso es verdad No, pues a lo mejor Te las pongo yo A dar las luces Ahora están puestas No nos ha salido muy rentable La verdad No, bueno A ver ¿Tenéis algún Alguna Algo Para que os puedan ver Por el GPS? Eh En el chaleco creo Lo tiramos En el chaleco Desnúdate Y lo tiras Por favor Y gracias Pero como que tire el chaleco Te llega No, no, no En calzoncillos te quiero Vos cago, dios Sí, sí Quiero ver ese pectoral En calzoncillos Sitio cubierto, eh Métete en sitio cubierto Madre mía Me puse los calzoncillos De ti A ver Nosotros queríamos Solamente Para deciros Que encendieran las luces Nada más Que somos buena gente Eso lo prometo A ver Por favor Pero de rodillas los dos Por favor Quiero verte los pies Vale ¿Te puedes desnudar, Amancio? Que te he dicho Que tienes la ropa Por la ventana No, ha dicho el chaleco, ¿no? Amancio, ha dicho la puta Vale, vale, vale Señor Vale, vale Vale, tranquilo Tranquilo La gorra me la puedo dejar Sí, va A ver, ¿qué pasa? Vale, vale Voy Ya tengo foto de los pies Vale ¿Pero es como que foto de los pies? Tú, quítate las zapatos Vale Pero Ni pero, ni pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? Zapatos fuera, chaval Pero todo esto Por una foto de los pies Como si fuera poco Vale Amancio ¿Se llama Amancio o no? Sí Ahí voy Enseñame los pies Vale Ponte mirando a mí Vale Por favor No nos hagan Ahí va Ya está Ya tengo foto de los pies Para el coche los dos Venga ¿Cómo que foto? Vale Espera Por favor Como suena gente Vale ¿Pero cómo para el coche? Déjanos aquí tirados por pringados ¿Pero pringados por qué? Sí Sí, porque lo digo yo Porque no paráis de tocar los cojones Pero si solo queríamos deciros que cediréis las luces Pues mala persona equivocada No, no, que suban al coche Vale No, no, que no queríamos No nos podéis dejar donde el patrulla No Bueno, te dejo donde yo quiera Vale Vale Venga, arriba Somos buena gente Y se lo prometemos Que venimos de un suicidio Joder ¿No jodas? Sí ¿Quién se ha suicidado? No lo sé No lo sé No llega a saber su nombre A mí me ha dicho uno, señor Pero se me ha olvidado Y no lo ha apuntado Bueno Dúntel amor Que lo sabrá No sé yo He hecho plastilinas Este señor Pero que Una pregunta Se trafiquen con fotos de pies No quieres saber eso Vale No hagan preguntas Intenta evitar la ciudad ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí ¿Pueden censurar mis fotos? Se va mi carroncillo No voy a enseñar tu pito por ahí Solo queremos el pie No, no, censuraré el pie El pie derecho solo El otro nos da igual Vale Vale, vale No sé si te acos iba a preguntar Porque es que Estamos buscando un compañero vuestro Vale ¿Y sabéis algo de un compañero vuestro Que no tiene cejas? Se llama Axel Eh... No me mientas Por favor A ver Que yo sepa Solo hay uno Que no tiene cejas Sí ¿Pero qué pasa con él? Que... Es que... Que si está por aquí No sé Yo no lo he visto ¿Y es buena gente? ¿O te cae mal? Pues... Ni bien ni mal Me parece raro Que no tenga cejas A ver Pues díselo a las cejas Se las cortó, eh No Madre mía Fuera Bueno, pues nada, eh Aquí nos vamos Vamos a ver muy bien Oye, una cosa No ¿Qué? Cumplid la ley, de acuerdo Sí Venga Te vas, Coltao ¿Qué vas? ¿Te caes en el patrullo Para que nos sigan? No, nos van a seguir Hay que cambiar de coche Y de ropa, eh Sí, sí No, nos van a seguir